Cualquier día, cualquier hora volveremos a vernos En cualquier lugar para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora volveremos a vernos En cualquier lugar para hablar de amor Recordar en un beso todo lo vivido Los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos Revivir los momentos de sueño y pasión Y calmar los deseos que hay en mi corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejar de ir de mi Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Ven mi cariñito quiero amarte Me hace falta tu querer a cada instante Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Yo recuerdo aquella tarde en primavera Y sufro al revivir tu despedida Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Es que aumentan mis deseos de quererte Lo nuestro es un amor que no se olvida Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Te fuiste de mi y quedé en mi soledad Esperando tu regreso y hoy pregunto dónde estás Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Te mimaría aquí en mis brazos para siempre Yo quiero amarte con locura eternamente Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Los instantes que juntos pasamos Y que amor nos juramos En dónde están ahora Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Yo presiento que pronto a mis brazos volverás Y deseo nuestro encuentro para amarnos más Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Recortar el pasado, revivir tus ternuras Ganas de quererte, sed de amarte con locura Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Nos veremos en cualquier lugar para hablar de amor Y ese sueño voy a realizar yo para los dos ¿Cómo me tienes, mami?